¡Suscríbete al canal! ¿De cuáles dos templos más levantarás? ¡Mientras se cae tu moral! Tus ejércitos has lanzado en el pasado Para conquistar Con un rey y la callos Imponiéndome por la espalda Cuántas culturas aplastadas En el nombre de tu Dios Cuántas vidas más sagradas En huellas de sangre ¡Cantardejo! ¿Dónde fuiste la ignorancia? Con un dedo inquisidor Lanzaste en fieles A las llamas Trajiste a la tierra ¡El infierno! Dejaste un mensaje De amor y piedad Traías la peste El odio y la crueldad De enlizas Dejaste Imponiendo dogmas Quémaste Mataste Dejaste Dejaste Por el nombre de la paz Del infierno ¡Mientras estética! ¡Gracias! ¡Jabrese! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.